Miles de personas se han lanzado a visitar los museos de Hungría en horario nocturno. Ya es tradición en el país celebrar una jornada de puertas abiertas en este tipo de instituciones hasta altas horas de la madrugada, en lo que se conoce como la Noche de los Museos. El año pasado el evento se celebró a través de Internet, aunque esta vez los habitantes de Hungría han podido celebrar del que es el mayor acontecimiento cultural tras la pandemia de COVID-19. La Noche de los Museos comienza con la iluminación de los principales puntos de interés. Las exposiciones culturales han vuelto a Hungría. Miles de personas se están disfrutando del arte y de las antigüedades hasta altas horas de la madrugada. Venimos cada año para visitar los museos. Se siente muy bien el poder salir a estas horas. Además de servir como entretenimiento, la velada es también educativa. En la Universidad de Veterinaria, los perros dirigen las lecturas. Los visitantes pueden disfrutar con animales rescatados y aprender más sobre ellos. La Noche de Jornadas Abiertas sirve para que la gente salga de sus rutinas y disfruten del arte. Esta es la 19ª edición del acontecimiento, que es el evento cultural más importante que se ha celebrado en Hungría desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Estamos muy emocionados. Pensé que iba a venir menos gente por la preocupación en torno a la pandemia, pero estoy encantada de ver a tantísima gente aquí. Es fantástico. La vida ha vuelto y estamos muy contentos. Los museos trabajan a máxima capacidad, pero todo se ve un poco diferente con las mascarillas y los certificados de vacunación que tienen que portar los visitantes. He estado estudiando a través de internet y me he quedado en casa la mayor parte del tiempo. Se siente muy bien el poder salir, pasear por la ciudad y visitar los museos. Me encanta visitar los museos. Ahora lo disfrutamos más porque hemos estado encerrados mucho tiempo, así que es una compensación por lo que nos hemos perdido. Las instituciones culturales reabrieron sus puertas hace un mes y la industria espera poder contar con más visitantes en las instalaciones. Todo el mundo que trabaja en la industria, incluyendo a los trabajadores y el propio público, saben bien que nada se puede comparar a la experiencia de asistir a las exposiciones en la vida real. Hungría espera administrar 5 millones y medio de dosis de vacuna contra el coronavirus durante esta semana y aliviar las medidas sanitarias. Además, las personas con certificado de vacunación podrán acudir a diferentes instalaciones por todo el país aunque el uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio en eventos como este. CGTN, en español.